Los humanos, para estar motivados, necesitamos objetivos a corto, medio y largo plazo. Necesitamos el incentivo que nos provoca el poder cumplir ese pequeño objetivo que nos marcamos del día, ese objetivo a corto plazo que lo podamos conseguir y decir, me mantengo motivado, continúo con muchas ganas de mañana seguir con el mismo ritmo, con la misma energía, con la misma ilusión. Sí, los objetivos de largo plazo son los que marcan la diferencia, los que nos hacen conseguir completar un gran trabajo, el que nos hace conseguir ese gran objetivo que nos había marcado, pues está realmente muy contento. Pero el humano, nosotros, necesitamos ese objetivo en el corto plazo que sea completamente cumplible, que sea factible. Entonces, os diría, marquémonos objetivos en el mismo día, objetivos a la semana y objetivos al mes, que nos vayan, en base a conseguirlo, que nos vayan incentivando y motivando a continuar. ¿Qué ocurre? Que en cuanto tenemos un objetivo largo plazo, importante, pero que no parece que lleguemos nunca, porque no tenemos esos incentivos del corto, nos desanimamos. Entonces, es algo que veo mucho en emprendedores, que en el momento medio, cuando llevan un año que están a punto de conseguir la rentabilidad del prehíbe, pero no llegan, ahí llega la desmotivación y empiezan a pensar en otros proyectos. Entonces, objetivos en el corto, que sean plausibles y que se puedan conseguir, que nos motiven a continuar a objetivos de medio plazo, que nos motiven a conseguir objetivos de largo plazo. Espero que este vídeo os haya gustado y, por supuesto, nos vemos en el vídeo dentro de un par de días. ¡Saluditos!